...de tema porque la gran familia de Benevisión celebró el inicio de la Navidad con la presencia de Gustavo Cisneros, presidente de la organización Cisneros. El encuentro permitió consolidar aún más los lazos de Gustavo Cisneros con todos sus trabajadores, quienes le manifestaron el respeto y admiración de siempre como figura emblemática de los medios de comunicación en el país, además del reconocimiento por la solidez y constancia de su permanencia al frente del primer canal de televisión de Venezuela, Benevisión. Durante su recorrido por las instalaciones del canal, Gustavo Cisneros reafirmó en cada saludo su compromiso con la información y la importancia de mantener el equilibrio de sus espacios informativos, permitiendo que los venezolanos cuenten con acceso confiable a todas las tendencias, otorgándole a las comunicaciones el papel determinante que representan en un mundo globalizado. Los profesionales de la comunicación, personal técnico y administrativo confirmaron su respaldo a una gestión de mística y dedicación que ratifica a Benevisión como canal de entretenimiento e información a la altura de las más exigentes audiencias que le mantiene en primer lugar de sintonía nacional. En la culminación de este año y con nuevos proyectos para el próximo, como en todo ambiente de hermandad, su capital humano se unió en un coro de alegría, teniendo como telón de fondo el amor por Venezuela.